Esta noche es especial, hay sonrisas para mí, tanta música bailando en la ciudad, y me subo por la piel, tantas ganas de acercarme a ti, yo te miro, tú me miras, eres genial. Que algoritmo programó el principio y el final, desde historia a la medida de los dos, un millón de veces lo pensé, mi corazón viajero, te has cansado de dudar, Ahora sí, ahora no, sí o sí, estoy queriéndote, sí o sí, y tú me quieres a mí. Es amor, cien mil veces más que amor, no te vayas por favor, esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí.